El gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos aseguró que en cuanto a los granos primarios de la canasta familiar, el cerdo y pollo se garantiza su abastecimiento y así evitar especulación en torno a su precio. Ha habido en cuanto a la carne de pollo en carguillo por demasía al consumo promedio del mes, por lo cual en muchos de los departamentos a estas fechas el precio de la carne de pollo está muy por debajo de lo normal, por debajo de los 15 bolivianos el kilo. Entendemos esto que se tiene que mantener, el costo de la carne de pollo el kilo está por debajo del costo habitual que se vende, en este caso por debajo de los 15 bolivianos el kilo de pollo que se distribuía en los departamentos La Paz, Cochabamba. Por otra parte, respecto al derrumbe en la carretera que una Cochabamba y Santa Cruz, manifestó que esto no influye en la cadena de abastecimiento en el eje troncal del país. Gracias por ver el video.